No tengo pechera, no tengo pechera gente ¿Cómo lo saqué volando? Y ahora viene otro por acá Hola Misael, ¿cómo está usted? ¡Oh! Y lo maté a nada ¿Qué? ¡Ocho kills! Hola queso ¿Le mandas saludos a mi hermana Belén? Saludos a tu hermana Belén ¿Cuál es el mejor servidor para vos? Fruitcraft, play.fruitcraft.online Está deshabilitado ese servidor desde hace 6 años Nah, el mejor servidor pues Es que es obvio, quien te diga lo contrario Es porque no tiene ni idea de lo que habla O juega Minecraft una vez a la semana O una vez al mes ¿Cuál creen ustedes que es el mejor servidor wey? No hay otro, no pueden compararlo chat, no pueden compararlo Yo les dejo de tarea que escriban ahí en el chat Cuál es el mejor servidor de Minecraft De la historia Y ese hombre me pudo matar, yo también lo puedo matar así que ¡Ojo! No tengo pechera, no tengo pechera gente ¡Cámara carnal! Flicky Nice, hola papi Hola papi ¿Cómo lo saqué volando? No lo saqué volando Necesito su pechera Pechera, ahí está, tengo la pechera Viene un hombre por acá Lo escuché, no lo vi pero lo escuché Y ahora viene otro por acá Hola Misael, ¿cómo está usted? Véngase papi Véngase papi Véngase papi ¡Oh! Y lo maté a nada A quien sea padrino Maté a uno ¿What? ¿A cuántos me estoy matando aquí gente? ¿Qué? ¿Ocho kills? ¿Me hice ocho kills? No me hice una No me hice dos No me hice triple kill No me hice cuartuple kill No me hice la pentakill ¿Me hice ocho kills? Che, ni pegarte pude No me hice tiempo No me hice No me hice No me hice